Fue inaugurado oficialmente el primer camino seguro en el municipio de Urrao, el cual consta de un tramo vial acompañado de ilustraciones geométricas, colores y señalizaciones, desde el parque principal hasta la institución educativa Escuela Normal Superior y la sede primaria anexa, en la que también se realizaron actividades con los estudiantes, todo esto enmarcado dentro de la semana de la seguridad vial entre el 16 y 20 de noviembre. Este es el noveno municipio que impactamos en el departamento en donde con estrategias de urbanismo táctico buscamos salvar la vida en la vía, llevando y demarcando el camino que lleva de forma segura y con vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Con esto garantizamos que las vidas en las vías de Antioquia se protejan, se cuiden con una movilidad sana, segura y sostenible. También se realizaron varias actividades por la Secretaría de Tránsito con el acompañamiento de la Gerencia Departamental de Seguridad Vial, con el fin de crear conciencia entre todos los actores viales. Se hizo un cambio de roles donde los conductores serían en este caso los ciclistas, permitiendo identificar qué acciones afectan al otro. Sí, porque nosotros como conductores debiéramos de hacer eso, pasar despacio detrás de, pues cuando uno va a un ciclista, pasarle despacio porque la verdad es que se siente uno maluco. Esta semana de la seguridad vial se enfoca en la capacitación, acompañamiento y ubicación de elementos de seguridad para deambular en las calles de nuestro municipio. El día martes iniciamos con la capacitación a conductores de servicio público y con un puesto de control pedagógico dirigido a los motociclistas para darles cierta información importante para poder deambular y transitar en estos vehículos. El día miércoles se desarrolló un cambio de roles en el parque principal. El día jueves se realizó una capacitación a los miembros de la administración a las horas de la mañana y se realizó un desfile. El día viernes se desarrollaron otras actividades en procura de la concientización, educación. Todas estas actividades, reitero, se desarrollaron con ayuda de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, del Cuerpo de Bomberos, de la Gerencia Departamental de la Seguridad Vial. Este tipo de actividades permiten que todos los actores viales tomen conciencia y de esa manera evitar accidentes fatales o que comprometan la integridad de todos, porque en la mayoría de los casos se pueden evitar.